No más suicidio, no más suicidio, no más suicidio, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Es miércoles negro, así lo llamamos en América Latina, esta protesta se está haciendo en cada país. Y es desde lo negro, desde el dolor, desde la rabia, poder decir ya no más, ni una más. Es porque la gente es indiferente y la matan, matan a las mujeres en frente de la gente. Cualquier mujer puede ser la próxima. Ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más. Un grito de rabia colectivo igual a nivel latinoamericano, de todas las mujeres, feministas o no, que ya estamos cansadas de toda la ola de violencia, de toda la ola de tortura, de todo el acoso en la calle y de todas las expresiones de violencia que vemos día a día las mujeres. Las mujeres en mi tierra, llevan en su corazón. Señor, señora, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente. Nadie tiene el derecho de matar a nadie y llegar a este punto donde todas tengamos que salir a la calle. Yo creo que hay que invertir en educación a la gente, en educación sexual, en educación de género, para que se enteren de que tenemos derecho las mujeres también. Ni una más, ni una asesinada más. Demandamos el respeto a la vida de las mujeres. Están matando a las mujeres. Exigimos justicia, exigimos igualdad, que se respete la vida, que se respete nuestro cuerpo, que se respete cuando decimos no. Ni una más, ni una más, ni una más. Son femicidios, no son arrebato, son femicidios.